Hoy a veras, hoy a veras ¡Negro, venga para acá! Que la negra lo quiere ver aquí mientras trabaja A ver, dígame la adivinanza de hoy Pero si es grosera, lo mato, se lo juro que lo mato Le lavo la boca con jabón y con petróleo A ver, dígamela Mami Que es una cosa que es dura y gorda Y está cabezona La mete cuando pueda Y no la quiere sacar ¡Lo voy a matar, condenado nego, muchacho de porra! Es la tortuga, mami, la tortuga Ay, mi niño, me volví a equivocar Si el niño... Es santo y puro y bonito Y la vieja esta es una pelada y una grosera Claro que sí Es una grosera